¡Suscríbete! 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 Quiero que seas feliz y dichosa, pero los de tus casas te opones, nunca te dejo a la luz de mi esposa, pero qué tal si te compro para llevarte contigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderte contigo. Yo siempre te he querido, de verdad, no sé si tú también lo has hecho, pero tu familia es de claro, siempre te llevo un lister desprecio, pero qué tal si te compro para llevarte contigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderte contigo. Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa, pero los de tus casas te opones, nunca te dejo a la luz de mi esposa, pero qué tal si te compro para llevarte contigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderte contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!